Hola, mis amigos. Mi artista es Rosario Cabrera. Ella era un artista moderno que vivieron a principios del siglo XX. El Museo de Mujeres Mexicanas Artistas la ha llamado el primer gran pintor mexicano del siglo XX. La niña de Cabrera estuvo marcada por la muerte de sus padres y su influencia en sus habilidades artísticas. Rosario Cabrera López nació en la Ciudad de México el 5 de junio de 1901. Al concluir sus estudios, fue admitida en la Academia San Carlos, la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de México. Ella estaba una de las primeras mujeres a estudiar pintura formalmente. En esta Academia, se benefició del conocimiento de bien profesores como Alfredo Ramos Martínez. En 1980, obtiene el de mayor calidad promedio en su escuela en la pintura, escultura y grabado, que merece el reconocimiento de la universidad con un diploma y una medalla. En 1921, participó en la gran exposición celebrando los 100 aniversarios de la independencia de México, compartiendo créditos con reconocidos artistas como Eduardo Salares. Rosario Cabrera tiene un verdadero talento y un regalo positivo para expresar volumen a través de calor, una cualidad primordial en un pintor. En 1929, participó en la Iberoamericana Fera en Sevilla, España, obteniendo una medalla de oro. También expuso y vendió en el parisino Galería Berheim-Juen. Su fallecimiento se produce en la Ciudad de Progreso, Yucatán, en 30 de diciembre de 1975. Apto por explorar el retrato en lugar de los paisajes, reañuendo inspiración del impresionista y postimpresionista. Esto se puede ver a través de su uso de cepillo amplio tras trazos y calores antinaturales, así como su decisión de reiterar el espíritu y las emisiones de sus sentidos en lugar de una representación más realista. Aunque no eligió pintar figuras realistas, sus esculturas se centraron mucho en el realismo y en transmitir la anatomía humana precisa. Hola, mis amigos.